Quiero darte la gloria a ti Señor por tus maravillas y tu grande amor por tu misericordia y tu gran poder y por todo lo que has hecho en mi eres todo lo que yo necesito eres la verdad te alabo a ti porque solo en ti encontré el perdón y el descanso a mi corazón me tocaste me tocaste con tu mano me tocaste me tocaste me tocaste mi Yeshua me ha tocado Quiero darte la gloria a ti Señor por tus maravillas y tu grande amor por tu misericordia y tu gran poder y por todo lo que has hecho en mi eres todo lo que yo necesito eres la verdad te alabo a ti porque solo en ti encontré el perdón y el descanso a mi corazón me tocaste me tocaste con tu mano me tocaste me tocaste me tocaste mi Yeshua me ha tocado me tocaste me tocaste me tocaste mi Yeshua me tocaste 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 me Mi Yeshua me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado con su mano, me ha tocado, me tocaste, me tocaste, mi Yeshua me ha tocado. Amén.